A pesar de que respetar el tiempo de vigilia se ha ido perdiendo con el paso de los años, los comerciantes de pescados y mariscos del mercado Lucas de Galvez esperan que sus ventas se incrementen en un 30% en temporada de cuaresma. Esperemos que suba un 30-40% en las ventas. Lo que más compra la gente son las cabezas del pescado y los filetes, el cazón. ¿Y los precios? Pues hasta ahorita los precios siguen normales, no se han incrementado en ningún sentido. Los más de 20 comerciantes instalados en la central de abastos aseguraron que cuentan con el surtido suficiente para abastecer la demanda del producto. Sin embargo, señalan que con el paso de los años, esta creencia religiosa se ha ido perdiendo. La verdad, la verdad ya no. Las nuevas generaciones van cambiando, ya no es lo mismo. Como antes se respetaba al 100% el daño, cada año va bajando más y va bajando más las cosas. ¿Mande? ¿Va a ir a despediriendo? Sí. Ya la gente ya no hace vigilia, ya no poreza nada. Las cabezas de pescado van de los 30 a 40 pesos por kilo, el filete de los 90 a los 110 pesos, el cazón en 80 pesos el kilo. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.